Continuamos en Punto de Partida, nos visita Gustavo Martínez de Ate Rosario para charlar sobre el escenario, un escenario particular, obviamente, principios de año, el tema de las paritarias, en los gremios públicos está la orden del día, en un escenario, Gustavo, muy complejo, ¿no? De Santa Fe y de Argentina. Obviamente participo de un sector minoritario, desde ahí hablamos con total respeto a quienes tienen la mayor responsabilidad, pero lo que vemos es que, creo que lo que primero hay que, lo que falta decir es que la paritaria sea paritaria, así como que suena una cuestión hasta tonta, pero en realidad falta delimitar qué parte viene en representación de los trabajadores y qué parte viene en representación del gobierno, igual la patronal, ¿no? que no hay plata, el gobierno no es original, digamos, todos los ministros de Economía de esta provincia plantean eso. Ahora, lo que es original es no que los gremios, que los representantes paritarios no empiecen esa reunión con una cuestión básica, que es cuánto necesita una familia en Argentina para vivir, para tener ese piso de dignidad. No estamos hablando ni siquiera de alcanzar lo que debería ser el salario mínimo, vital y móvil histórico, ¿no? Que tiene una definición legal. Estamos hablando de que la canasta mínima de consumo para una familia de dos adultos, dos menores escolarizados, dos pibes, pibas escolarizadas, hoy ningún cálculo baja de 61.000, 62.000 pesos. Eso no lo cobra una ínfima parte y algunos cobran la mitad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ningún dirigente sindical ha sido mandatado, recibió mandato para reclamar la mitad de un salario. Ninguno, ni las tres cuartas. Lo que hay paritaria, tiene que haber parte de este lado, del lado de los trabajadores, se tiene que escuchar muy fuertemente esto de que se va a reclamar un salario y que tampoco vamos a inventar nada. El movimiento obrero, todos hablan de la historia del movimiento obrero. Bueno, la historia de ese movimiento obrero tiene varios aspectos. Una de ellas y muchas de las corrientes populares más importantes, ¿no? Digo, desde el socialismo, el peronismo, el radicalismo, tienen algo que ver con esa definición de salario, de esa gesta del 17 de octubre, que entre otras cosas, me parece, o tengo entendido, en esto quiero respetar a los peronistas, algo que ver con el salario, con el salario familiar. ¿Cómo puede ser que no hayamos escuchado a un dirigente sindical que tiene la responsabilidad de la paritaria hablar de esta burla que es a más de 100.000 pibes de la provincia con los 170 pesos de ayuda escolar anual? Un cuaderno, 50 hojas, tapa dura, 195 pesos. No, no, no. O le cambian el nombre, o le cambian el nombre y aceptan que esa ley de la dictadura firmada por Mercier, ¿no? Siete días antes, no existe más. O se le cambian los montos. Los montos son vergonzosos, pero no vergonzosos para... Vergonzosos para... Creo que cualquiera que lo escuche siente vergüenza ajena de que esta provincia esté pagando 260 pesos de salario familiar, 170 pesos de ayuda escolar. 4 pesos por hijo en edad escolar secundaria, 4,50. Alguno me va a reclamar. No, 4,50. Y 3 pesos por un plus, digamos, un agregado por escolaridad primaria. Burla, ¿no? La situación del IAPOS. Si la situación del IAPOS es ahora, ¿qué queda para lo que se viene del debate y la cuestión esta, digamos, sanitaria, la emergencia sanitaria que se va, digamos, que caminamos hacia eso con el tema del coronavirus, que están hablando todos los medios? Bueno, y la otra cuestión es, de parte del gobierno, respeto. No están hablando de un ejército de ño, que no, no. Fíjense, se está resolviendo un tema tan central como es salario y condiciones de trabajo, de quienes son los encargados de hacer funcionar el Estado, incluso en crisis sanitaria como las que se vienen. Digo, los maestros, con todos los pibes en el aula, atendiendo a los padres, digamos, esto que se habla de si el contacto sí, el contacto no. Solo lo está, digamos, se está resolviendo la cuestión salarial de aquellos que por día tienen contacto con 500 pibes, con 40 padres, ni hablar de los compañeros de salud, ni hablar de los compañeros que recorren los barrios, ni hablar de la atención de los compañeros de organismos nacionales, provinciales, ni hablar, digamos, de los municipales. Bueno, es el salario de que mientras el pánico va a hacer que muchísima gente se quede... Se retraiga, ¿no? Se retraiga, bueno, el salario de aquellos que van a salir a pelear, digamos, para que esta sociedad sea de alguna forma vivible y podamos, vivible, digamos, y podamos resolver un tema crítico como es el tema sanitario, que no es solamente coronavirus, sino que es, digo, dengue, hambre, desnutrición, estamos los 4 millones de indigentes en este país, un crimen, digamos, como siempre decimos. Y, bueno, digo, respeto que la paritaria sea paritaria y que los dirigentes sindicales no reclamen medio salario, tres cuartos del salario, ningún trabajador de base, afiliado, no afiliado, de un lado o del otro, ¿no? De boca, digamos, de boca libre que tenemos los estatales. Ninguno ha mandatado para reclamar por debajo del mínimo de lo que la ética, la ley, la constitución, la normativa vigente, los mandatos históricos imponen. Entonces, algo de ética al gobierno, mucho respeto, mucho respeto hacia quienes van a poner el cuero, el cuerpo, la salud en función de lo urgente que hay que salir a hacer hoy y en esta emergencia que está causando, en algunos casos, miedo, en algunos casos, pánico, pero son los que van a salir a dar la pelea, ¿no? Gustavo, más allá del tema de las paritarias, hay otras funciones que tienen los gremios, las organizaciones gremiales. Recién mencionamos un proyecto que están llevando adelante en Rosario y que tiene que ver con una proyección de la producción de hortalizas, con viveros. Contanos un poco. Mirá, hay 10 hectáreas en la zona sudoeste de Rosario, conocida como Monte Caballero, tiene una importancia fundamental para esa zona, es el único espacio de 10 hectáreas verde que queda y con todo lo que hemos visto, digo, la gente se asombra por lo de Australia, por lo de la Amazonas, por el oxígeno que falta a la hora de hacerlo más saludable, el tema del cáncer, las caminatas del cáncer que está hablando de que es la mejor cura, digamos, que hay que tener y la vuelta a una agricultura en donde, a la huerta, digamos, sin... Agroquímicos. Es que lo que uno cuando come, no esté comiendo, aparte de algo que alimenta, veneno, digamos, que eso es lo que... Bueno, estamos peleando para que sean declaradas tierras de interés público, desde el punto de vista no solamente ecológico, ambiental, digamos, que le pongan el nombre que quieran, sino la posibilidad, digamos, de que se impulse conjuntamente con organizaciones que den prestigio innegable, como la Redaf, la Red Agroforestal, y su presidente Francisco Cardoso, que se ha ido hasta el lugar con la UST, la cooperativa UST, una cooperativa, digo, de prestigio internacional de los compañeros de Villa Dominico, en Avellaneda, que tienen un campo agroecológico, que tienen un... Empreendimientos. Empreendimientos. Bepe, de Catamarca, digamos, se han ofrecido, ¿no? Hemos conformado una especie de grupo de trabajo como para recuperar eso. ¿Con qué nos encontramos? Sí. Con que, fíjate vos, eso fue un regalo que le hizo un poeta, un dramaturgo murciano de España, que eso lo construyó en 1911 Vicente Medina, ¿no? Alguien que es como, por ahí acá se conoce más a García Lorca, pero es como el García Lorca de Murcia. Bueno, eso se construyó, después pasó a manos de quien fuera el primer vicegobernador, Ricardo Caballero, el primer vicegobernador elegido por el voto, pero, no digo universal, porque no votaban las mujeres, digamos, pero con la ley de Sáenz Peña, con esa ampliación, digamos, del voto, eso fue propiedad y durante, digo, los últimos 15 años se ha ido deteriorando. Creemos que es una cuestión de los trabajadores, es una responsabilidad que tenemos y conjuntamente con esta pelea diaria que damos también... Eso te va a decir, ¿no? Que es interesante que los gremios se vayan apropiando de estas agendas que vinculan, por ejemplo, la soberanía alimentaria, ¿no? Si uno pelea por la calidad de vida de los trabajadores, no solamente puede hacerlo desde el salario, sino también desde una perspectiva que contemple la alimentación, ¿no? Que es algo básico. Pero, mirá, hay cosas que uno aplaude y critica, digamos, el rol que tienen las comunidades originarias y la enseñanza que traen, el hice bagaje, ¿no? Cuando uno ve la bandera de Santa Fe y ve la vergüenza de dos lanzas para abajo y una lanza para arriba y explica que las lanzas son para abajo de la civilización vencida, el caso de Com, Mocoy, digamos, Mocoví, y cuando ve que ha hecho la civilización vencedora, cuando dice la explicación que tiene la bandera, me parece que hay cosas que hay que retomar. Digo, uno aplaude que haya una dirección de educación bilingüe. Me hubiera gustado que sea algún representante, digo, en el Ministerio de Educación, algún representante de la comunidad Mocoy o Com, de la provincia. Pero, digo, hay otras preguntas. ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Educación todavía, treinta y pico de años de democracia, no tenga un área muy claro de educación alimentaria, de soberanía alimentaria? ¿Cómo eso no está incorporado en los contenidos de la enseñanza y no se impulse desde la escuela como para que, por lo menos, ya estemos formando una generación que aprenda a defender esto, que no es solamente consumir alimentos, fíjate que es feo, sino alimentarnos en serio, de una forma sana, y que, por otro lado, indirectamente, le estemos ahorrando un presupuesto enorme al tema de la salud pública. Gustavo, gracias por estos minutos. Gracias. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.